Interesante, ahora sí, ahora sí, bienvenido a Álvarez de Toledo, cortó, pero se pudo mostrar el café, señores, iniciando entonces aquí la actividad. Estaba bien tapado, estaba bien tapado, a ver, bueno, acá estamos, la verdad que es una jornada hermosa, no solo en tiempo, sino en la gente que nos acompaña, la verdad que muy contentos, esto lo íbamos a hacer ayer y el clima no nos dejó, pero hoy que se inaugura la feria artesanal navideña también podemos hacer todo junto, muy contento que esté el diputado Walter Abarca, la delegada municipal, Catulo también, esto es de todos. El pueblo la verdad que recontento y bueno, muy emocionado. Muy emocionado, bueno, estuvo con Catulo ahí arreglando algunas cosas que faltan todavía, ¿no? Sí, me prometió acá Catulo que a la tarde vamos a tener la bajada de luz para la feria, así que bueno, con eso ya me quedo tranquilo, que bueno, hasta último momento con Favio Clavos, pero bueno, ya está. Ya está. Muchas gracias y bueno, esto es un cartel de bienvenida para la localidad, que realmente hacía mucho que lo queríamos. Y Walter, por la fundación, nos dio una mano. Así que gracias por todo. Aldo. Bueno, los aplausos son para todos los que hicieron posible esto. Por supuesto, mi agradecimiento en nombre mío, desde la delegada aquí presente, el intendente que se encuentra en Tapalqués, pero me pidió que estuviese en este acto para acompañar. Bueno, el agradecimiento a la fundación, Señora Argentina, a todos los que hicieron posible. Yo digo que es como las personas, tienen un apellido, pero que a veces es necesario, en algunos casos, ponerle un nombre. Y cuando uno ingresa a Toledo, se va a encontrar con esta identificación. Para los toledenses, seguramente es un orgullo porque se van a ver reflejado en ello. Y para los muchos visitantes que nos están visitando, valga la redundancia, desde otras ciudades, cada vez que entran a las localidades del interior van a tener una identificación de los lugares a donde puede recorrer. Por lo tanto, también para mí es un hermoso día. Bueno, nos acompañó el tiempo, ayer se postergó. Pero, nuevamente, felicitaciones a todos los que hicieron posible esto y que es para disfrute de todos. Y, por supuesto, lo que siempre decimos, cuidarlo. Que no se dañe porque es para información de todos y para orgullo de todos, de Toledo y de la gente de Saladillo. Delegada. Bueno, sumarme a lo que dijo Aldo y le doy ya un agradecimiento muy grande a Walter, que realmente, bueno, estuvo a cargo de todo esto. Así que, muchas gracias. Por favor. Bueno, diputado. Bueno, muchas gracias a ustedes también por estar presentes. Ante todo, las felicitaciones a todos los ciudadanos de Álvaro de Toledo y a este grupo de personas que vienen trabajando en Álvaro de Toledo, soñando un toledo turístico. Agradecerle a Aldo y a Graciela, fundamentalmente, porque desde la delegación y también soñando con la posibilidad de transformar a Toledo turístico. Los otros días charlábamos con Graciela de cosas que se podrían hacer, que por ahí parecen tonterías, como este cartel, pero que para el ciudadano que viene afuera, para los que somos de aquí y que conocemos hasta donde están los pozos en cada calle, puede parecer una tontería. Pero para el que viene de afuera es un atractivo más. Y el turismo tiene que ver con esto, con generar atractivos. Y aquí creo que ya se ha generado un toledo turístico que hay que seguir profundizando, que hay que seguir trabajando. Hay algunas ideas más. Nosotros tenemos este gran sueño de tener un parque termal en Saladillo, que podrá ser Toledo o podrá ser donde los entendidos crean que son las mejores condiciones. Pero creo que es un granito de arena más. Y esto se debe fundamentalmente al enorme impulso que tiene la comunidad y al enorme trabajo que hace la delegada, que es la representante de la comunidad.